Toca, 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 toca. Qué rico mi dedo, así decía yo cuando era joven, porque me encantaba chuparme mi dedo, era mi autocontrol favorito. Que vuelvo y repito, a lo mejor yo también cuando joven, cuando niño, quizás tuve TDAH, pero el dedo era mi refugio, esa es la palabra. Pero ahora hay casos diferentes. ¿Qué papel deben jugar los padres ante una situación de un niño con déficit de atención e hiperactividad? Vamos a tocar algunos puntos claves que usted debe como padre entender y el niño también debe comprender como niño. Por ejemplo, el papel del padre es imprescindible ya que representa la fuente de seguridad, modelo a seguir, concepto y disciplina del niño. Primer punto, el niño necesita una familia con normas claras y bien definidas. Segundo, que es representante una exigencia adaptada a la medida de sus posibilidades. Dígase que usted no puede ponerle hacer cosas a niños que usted sepa que no las va a realizar, sino poco a poco. Tercero, en un ambiente ordenado y organizado. Ese es el punto número tres, para que él vea que todo está bien organizado y vaya captando eso y lo vaya arreglando también. Sereno, relajante y cálido. Puede hablarle de forma serena, que se sienta relajado y sobre todo cálido, un ambiente que no sea tan caluroso, pero que sí haya un poco de intensidad. Una familia que reconozca el esfuerzo realizado por el niño. Recordamos que este niño que estamos hablando tiene un déficit de atención con imperatividad. Claro, cuando él realiza una acción bien, pues que le reconozcamos que hizo un esfuerzo por hacerlo. O sea, si sacó buena nota en una materia y en otra no, pues la de la buena nota siempre leemos lo positivo primero y luego lo negativo. Para obtener una idea clara. Que le animen y contengan una sobreprotección exensiva. La sobreprotección, como ustedes saben, muchas veces los padres somos sobreprotectores, las madres ni se digan. Entonces que muchas veces tenemos que dejar que ellos hagan cosas para que ellos conozcan y vayan explorando su mundo. Que le ayuden a situarse y organizarse. Ayudar, en ejemplo. O bueno, si tú ves que hoy un día, hoy uno arregla la cama, pues tú le arreglas la cama hoy. Pero que él la vea que está arreglada. Que si tiene que salir de casa y no se sabe amarrar los cordones, porque tú le ayudas a amarrarse los cordones. Que si tiene que cambiarlo, que un día lo puede cambiar. Para que él vea cómo se puede hacer y cómo se puede aprender. Pero sin deshacerse de manipular los caprichos. Que si hace esto, te doy aquello. Que si hace lo otro, que si va a la escuela, si te acaba una nota, te compramos tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque entonces el niño luego se acostumbra que si no recibe una recompensa, pues no va a hacer lo que tiene que hacer sus deberes y etcétera, etcétera, etcétera. Que si tiene que hacer tarea, la tiene que hacer tarea sin ofrecerle nada a cambio. Que se tiene que forzar también. Claro, un maldiego, mira, sacate buena nota, pues toma. Pero que no sea un intercambio. Que si haces la tarea bien, te doy esto. Que si estudias, te doy lo otro. No. Son obligaciones y son deberes. Vamos a ir manteniendo los límites educativos de forma racional. Que si tiene un poco de problema en matemática, pues le ayudamos un poco en matemática. No le hacemos la tarea, le ayudamos. Si tiene en lengua española, lengua castellana, le ayudamos. No le hacemos las tareas. Porque claro, si tú le haces la tarea, entonces, ¿qué vas a pasar del curso de retú? No es. Él tiene que ir cogiendo lo que necesita. Que le ayuden a aclarar los problemas y a encontrarse una solución sin encubrir innecesariamente su falta. ¿Qué podemos decir? Pues muchas veces un niño con este diagnóstico suele cometer muchas faltas. Claro, no le podemos decir que no lo hizo, pero tampoco podemos estar todo el tiempo resaltando lo malo. También tenemos que resaltar lo bueno y luego le caemos un poco, le vamos dejando cayendo poco a poco esos problemillas que vayan sucediendo en el camino. Pero no, sobre toda la cosa, no olvidamos que lo cometió, hay que decirle que está mal hecho para que él no lo vuelva a hacer. Y hasta aquí estos puntos para nosotros los padres, el papel de los padres ante una situación con un niño diagnosticado con déficit de atención, con imperatividad. No olviden dejarme sus comentarios de esta serie de videos que estamos haciendo para ir aprendiendo, para ir conociendo a nuestros niños y para también poder aprender a gestionar esta situación. Que tengan feliz día, feliz tarde o feliz noche. Hasta luego y continuamos.